El Consulado General del Perú en Nueva Jersey se sumó a la campaña para la acción diferida, donde más de 1.700.000 jóvenes inmigrantes en los Estados Unidos tendrán un alivio temporal al arreglar su estatus legal. Ahora con la acción diferida se da un cambio de actitud y eso es lo que hemos querido canalizar, es decir, las inquietudes con respecto a cómo se puede beneficiar la comunidad de jóvenes peruanos y que puedan regularizar su situación migratoria aunque sea temporalmente. El encuentro sucedió en la ciudad de Harrison, donde tenemos dos concejales peruanos. La convocatoria fue todo un éxito, donde además asistieron jóvenes de otras nacionalidades. Estamos cerca de recibir el ok del Estado para poder empezar las inscripciones, las aplicaciones y el consulado y nosotros tuvimos la idea de presentar esto para los jóvenes que puedan tener una ayuda en cuanto a ideas de cómo llenar las aplicaciones. Me da mucha alegría que estuvimos aquí como dos horas, casi tres horas hablando y muchas preguntas y estoy alegre que vinieron. Y más o menos tuvimos más de 150 personas aquí hoy. Yo creo que el plan es probablemente lo mejor que ha pasado hasta ahora. El ritmo que estaba supuesto a pasar que no pasó y creo que sí va a ayudar a muchos. Me está ayudando a mí definitivamente porque ahora puedo trabajar, puedo seguir estudiando, puedo pagar por mis estudios y puedo manejar muchas cosas más. Con este plan ahora puedo coger trabajo y poder hacer un plan de pagos y a ver si me ayudan así para después aplicar a otra universidad. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué profesión? Ciencia política. Uno de los requisitos indispensables para acogerse a este beneficio es haber llegado a los Estados Unidos a los 16 años o antes y no tener más de 30 años de edad. Para hablar del tema, convocaron a un abogado experto en la materia. No me gustaría que la gente lo haga por sí misma. Podrían cometer un error. Así como cuando tienes un problema dental buscas un dentista, en este caso definitivamente necesitas un abogado. El consulado, conjuntamente con representantes de otras ciudades, tienen previsto realizar más encuentros de orientación para que estudiantes indocumentados se acojan a este beneficio. Queremos saber a la comunidad que es muy importante, que si va a aplicar, primero que sepa que califica, que la comunidad tiene que saber los documentos que tienen que llenar. Espero que no se hayan ido con más preguntas que respuestas. Como se sabe, el día de ayer empezó la inscripción, cuyo costo es de 465 dólares por persona.